Con más de 7 millones de copias vendidas, 28 discos de oro y 11 de platino, el grupo Pandora enamoró al público duranguense con las inconfundibles voces de Fernando, Isabel y Maite, quienes hace 26 años comenzaron a tejer una historia llena de éxito. La velaria de las instalaciones de la feria vibró con la presentación del frío femenino, pues desde el inicio encendieron el ánimo de los asistentes al interpretar canciones como Alguien viene a mi lugar, El carne viva y Cómo te va mi amor. A ver ustedes. Con una gran producción y un espectáculo multicolor, Pandora derroche sencillez y buen humor. Las intérpretes bromearon con el público que nunca dejó de aplaudirlas y ovacionarlas con melodías como Maldita Primavera, Fuente a Frente y Cinema. Ok, está bueno, espérenme tantito, se lo quieren decir ustedes, estoy hablando con las damas, díganselo. Díganme tantito, dijeron tonta, habiendo tantas, perdón, pero hay con fe, hay con fe, con che. Díganme tantito, dijeron tonta, habiendo tantas, perdón, pero hay con fe, 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 hay con fe. Le cantaron el amor y el desamor y junto a ellos los fanáticos revivieron momentos de nostalgia al dar un recorrido por los éxitos de la agrupación surgida en la década de los ochentas. Sin lugar a dudas, el talento se apoderó del lugar y con un lleno evidente, Pandora logró conquistar a los presentes que entre miles de aplausos despidieron a la agrupación. ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios nos bendiga de todo corazón! ¡Gracias! ¡Guau, qué noche! ¡Qué noche tan divina! Un amado siempre como hoy para una bonita causa, como la de hoy. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias!